Hola, muy buenas noches. Este es un video más de WR Energía Escalar. En este video quiero mostrar un poco mis avances. Como saben, yo estoy trabajando muy fuerte en el Zapper Escalar. Quiero, como ya modificamos un poco las frecuencias, también quiero que se den terapias solo con espuma escalar. Siempre ha sido mi objetivo, en vez de utilizar fluvios. Entonces, pues quiero demostrar un poco mis avances aquí. Si se dan de cuenta, aquí, esto, esto solo es espuma escalar lo que hay acá. No hay fluvios, no hay nada. Entonces, recibiríamos la terapia directa, de esta manera. Y si podemos acercar un poco más abajo, para que ustedes vean, acá abajo. Entonces, ahí se mira, ahí se mira directamente lo que es la espuma escalar. La espuma escalar está ahí directamente y se activa al contacto con la piel o a contacto con cualquier parte del cuerpo. Entonces, en este estoy dando una demostración. Pongo mi mano y de una vez se activa lo que es la espuma escalar. Entonces, espero les haya gustado. Y este es un video más de WR Energía Escalar. Chao.